Sonreír y cantar Es la magia que al mundo hace De gozar y soñar Y vivir en paz Fábula ancestral Sueño hecho verdad Belleza y fieldad Juntos hallarán Más que una amistad Bella y bestia son Y la luz encuentro al fin Se aclaró aquella niebla Y la luz encuentro al fin Ahora el cielo es azul Es real brillando así Ya cambió la vida entera Un mundo ideal Será fantástico encontrar Nadie que diga no O a donde ir Aquellos que se aman Un mundo ideal Más que una amistad Más que una amistad Más que una amistad